Conan Elor. The Robert Irving Howard. Audiolibro 9 de 10. Al menos era algo terrenal. Era la muerte reptante, pero sólo amenazaba con la extinción física, y no psíquica y espiritual, como los otros horrores. Una vez que el monstruo hubo atravesado la galería, el cimerio prosiguió su camino a lo que consideraba una distancia segura, soplando a la antorcha para que la llama se reavivara. Apenas hubo recorrido un trecho, escuchó un gemido casi inaudible que parecía emanar de la negra boca de un túnel cercano. Aunque los instintos le indicaban precaución, su curiosidad hizo que se dirigiera hacia el túnel, manteniendo en alto la antorcha, que ya no era más que un pequeño tocón. Estaba preparado para enfrentarse a cualquier cosa, pero la escena que apareció ante sus ojos le dejó boquiabierto. Ante él se extendía una amplia estancia, uno de cuyos extremos se había convertido en jaula mediante una serie de barrotes que, a escasa distancia entre sí y sujetos entre el suelo y el techo, se hallaban firmemente afianzados en el suelo de piedra. En su interior yacía una figura y Conan pudo ver, a medida que se iba acercando, que se trataba de un hombre, o de la exacta réplica de un hombre atado con los zarcillos de una densa parra que parecía brotar de la sólida piedra del suelo. Sus ramas estaban recubiertas de hojas extrañamente puntiagudas, y de una profusión de capullos de color carmesí, no el resplandeciente rojo de los pétalos naturales, sino un color carmesí lívido y antinatural, una especie de perversión del mundo vegetal. Sus retorcidas ramas se enroscaban en torno al cuerpo desnudo y los miembros del hombre, como abrazando y cubriendo de ávidos besos su entumecida carne. Un gran capullo le cubría la boca. De sus labios entreabiertos surgió un gemido natural y animal. La cabeza se agitaba como presa de un dolor insoportable, y los ojos miraban fijamente a Conan. Pero no había señales de inteligencia en ellos. Su mirada era vidriosa y vacía como la de un idiota. Repentinamente, el capullo carmesí se abrió y sus pétalos se aplastaron contra los doloridos labios del hombre. Las extremidades del infeliz se retorcieron de angustia. Los zarcillos de la planta temblaban como en éxtasis, vibrando en toda su extensión. Ondas de cambiantes matices hacían que su color se tornara más oscuro, más maligno. Conan no comprendía el espectáculo que se ofrecía ante sus ojos, pero sabía que contemplaba un horror de alguna clase. Hombre o demonio, el sufrimiento del cautivo conmovió a su impulsivo corazón. Buscó la forma de entrar y encontró una puertecilla entre los barrotes, cerrada con un pesado candado. La abrió con una de las llaves que llevaba y entró en la jaula. En aquel momento los pétalos de los lívidos capullos se extendieron cual cabeza de cobra, los zarcillos se contrajeron amenazadoramente y la planta entera se agitó y trepó hacia él. No se trataba del ciego crecimiento de la vegetación natural. Conan percibió una inteligencia perversa y misteriosa. La planta podía verlo y su odio se sentía como si hubiera emanado en ondas casi tangibles. Aproximándose con cautela, apuntó hacia las raíces de la planta. Un tallo repulsivamente flexible y más grueso que su propio muslo. Mientras los largos zarcillos se arqueaban hacia él con un murmullo de hojas, Conan blandió la espada y de un solo tajo cortó el tallo. Al instante, el infeliz se vio violentamente lanzado hacia un lado, mientras la gran parra se agitaba y enmarañaba como una serpiente a la que se hubiera cortado la cabeza, rodando hasta convertirse en una bola y pieme. Los zarcillos se debatían y retorcían con violencia, las hojas vibraban y repiqueteaban como castañuelas, y los pétalos se abrían y cerraban convulsivamente. Finalmente, las ramas se extendieron fláxidas y los vividos colores empalidecieron y se tornaron opacos, mientras un líquido blanco y maloriente rezumaba del tallo cercenado. Conan contemplaba fascinado el espectáculo, cuando de pronto un ruido a sus espaldas lo hizo volverse en redondo con la espada en alto. El hombre recién liberado se hallaba en pie, observándolo. Conan lo miró estupefacto. Sus ojos no parecían ya meras cuencas vacías y sin expresión en un rostro agotado. Oscuros y meditabundos, resplandecían de vida e inteligencia, y la expresión de imbecilidad había desaparecido de su cara como si de una máscara se tratara. Tenía la cabeza estrecha y bien formada, y la frente alta y majestuosa. El porte del hombre era aristocrático, lo que se hacía evidente tanto en su figura espigada y esbelta como en sus manos y pies de reducido tamaño. Las primeras palabras que dijo fueron raras y sorprendentes. ¿En qué año estamos? Preguntó, hablando en cotío. Hoy es el décimo día del mes Yuluk, del año de la gacela, respondió Conan. Ya colan y shtar. Musitó el extranjero. Diez años. Se pasó la mano por la frente y sacudió la cabeza, como para librar su cerebro de telarañas. Todavía lo veo todo confuso. Tras un vacío de diez años, no se puede esperar que la mente comience a funcionar de inmediato con claridad. ¿Quién eres? Conan, en un tiempo de Cimería y hoy rey de Aquilonia. Los ojos del otro denotaron sorpresa. ¿Hablas en serio? ¿Inhumedides? Lo estrangulé en su propio trono la noche en que tomé la ciudad real, replicó Conan. Una cierta ingenuidad en la respuesta del rey hizo que los labios del extraño se crisparan. Perdón, majestad. Tendría que haberte agradecido el servicio que me has prestado. Soy como un hombre que despierta de pronto de un sueño más profundo que la muerte, y lleno de pesadillas más terribles que el mismo infierno. Pero sé que me liberaste. Dime, ¿por qué cortaste el tallo de la planta yotra en lugar de arrancarla de raíz? Porque aprendí hace tiempo a evitar el contacto de mi carne con aquello que mis sentidos no comprendieran, contestó el Cimerio. Has hecho bien, añadió el extranjero. Si hubieras conseguido arrancarla, habrías encontrado acerradas a sus raíces cosas que ni siquiera tu espada hubiera logrado vencer. Las raíces de Yotga brotan del mismísimo infierno. ¿Pero quién eres tú? Preguntó Conan. La gente me llamaba Pelías. ¿Cómo? Gritó el rey. Pelías el brujo, el rival de Tzotalanti, que desapareció de la tierra hace diez años. No exactamente de la tierra, replicó Pelías con irónica sonrisa. Tzota prefirió mantenerme vivo, con grilletes más seguros que el hierro herrumbroso. Me encerró aquí junto con esta planta diabólica, cuyas semillas viajaron por el negro cosmos de Yag el maldito para no encontrar más terreno fértil que la corrupción infestada de gusanos de los suelos del infierno. No lograba recordar mi magia ni las palabras y símbolos de mi poder, pues esa maldita cosa me abrazaba y sorbía mi espíritu con sus repugnantes caricias. Succionaba el contenido de mi mente día y noche, dejándome cerebro tan vacío como una jarra de vino rota. Diez años. Keistar nos ampare. Conan no supo qué responder y siguió acerrando el tocón de la antorcha, con la espada baja. Era evidente que el hombre estaba loco, y sin embargo no había rastros de locura en los extraños ojos oscuros que se posaban tan sosegadamente sobre él. Dime, ¿está el brujo negro en Corsemish? Pero no, no necesitas responder. Mis poderes comienzan a despertar de su letargo y percibo en tu mente una gran batalla y un rey atrapado a traición. Y veo a Tzot Atlántica valgando sin descanso hacia el Tibor con Estrabonus y el rey de Ofir. Mejor. Mis artes están recién despiertas, demasiado frágiles todavía para enfrentarse tan pronto a Tzota. Necesito tiempo para recobrar fuerzas y volver a emplear mis poderes. Salgamos de este infierno. Conan hizo sonar su manojo de llaves con desaliento. La reja de la puerta exterior está cerrada con un cerrojo que sólo puede ser accionado desde fuera. ¿Sabes si hay alguna otra salida en estos túneles? Solo una que ninguno de los dos os haríamos usar, al ver que conduce hacia abajo y no hacia arriba, dijo Pelías, riendo. Pero no importa. Vayamos a ver esa reja. Se dirigió hacia la galería con los pasos inseguros de quien no ha utilizado las piernas durante mucho tiempo, pero poco a poco sus extremidades fueron recobrando firmeza. Caminando tras él, Conan dijo inquieto. Hay una maldita y gigantesca serpiente arrastrándose por este túnel. Andémonos con cuidado, no sea que nos metamos en su mismísima boca. La recuerdo muy bien, respondió Pelías con tristeza, sobre todo teniendo en cuenta que fui obligado a contemplar cómo engullía a diez de mis acólitos, que le fueron servidos como festín. Es Sata, la vieja, el animal favorito de Xota. ¿Excabó estos abismos Xota sin otro fin que el de albergar a sus malditos monstruos? Preguntó Conan. No los excavó él. Cuando la ciudad fue fundada, hace tres mil años, ya existían en esta montaña y en su entorno las ruinas de una ciudad antigua. El rey Kosus V, su fundador, edificó su palacio en la montaña, y al construir las bodegas y los sótanos llegó hasta una puerta tapiada. Después de derribarla, descubrió estos pasadizos, que eran tal y como los vemos ahora. Pero su gran visir halló un final tan terrible en ellos que Kosus, presa de temor, mandó cerrar la entrada de nuevo. Dijo que el visir había caído en un pozo, pero hizo rellenar las bodegas, y más tarde él mismo abandonó el palacio. Construyó otro en las afueras de la ciudad, que también abandonó aterrado al descubrir una mañana un moho negro esparcido por el suelo de mármol de sus aposentos. Después partió con toda su corte a la parte oriental del reino y ordenó levantar una nueva ciudad. El palacio de la montaña dejó de ser utilizado y pronto quedó convertido en ruinas. Cuando Acuto primero restableció las glorias perdidas de Corsemish, edificó una fortaleza aquí. A Zotalanti le fue encomendada la tarea de construir la ciudadela escarlata y abrir otra vez el camino hacia esos pasadizos. Cualquiera que fuese el destino del gran visir de Kosus, Zotalo evitó para sí. No cayó a ningún pozo, aunque sí descendió a uno, del que salió con una extraña expresión en los ojos que nunca lo abandonó. Yo he visto ese pozo, pero nunca he tratado de buscar la sabiduría que alberga. Soy brujo, y más viejo de lo que los hombres pudieran pensar, pero también soy humano. En lo que respecta a Zotalanti, se dice que una bailarina de Shadizar durmió demasiado cerca de las ruinas prehumanas de la montaña de la gótica despertó entre los brazos de un demonio negro. De aquella unión impía nació un maldito híbrido al que los hombres llaman Zotalanti. De repente, Conan gritó y se echó hacia atrás, tirando de su compañero. Ante ellos se alzaba la silueta blanca y resplandeciente de Sata, y sus ojos refugían con un odio eterno. Conan tensó todo el cuerpo para intentar un ataque desesperado, arrojar el ardiente leño contra aquel rostro diabólico y asestarle un certero mandoble con la espada. Pero la serpiente no lo miraba. Por encima de su hombro parecía contemplar al hombre llamado Pelías, que permanecía con los brazos cruzados, sonriendo. Y en los enormes ojos de la bestia, fríos y amarillos, el odio fue dejando paso paulatinamente a un intenso pavor, fue la única vez en su vida que Conan vio aquella expresión en los ojos de un reptil. Dejando tras de sí un remolino como el producido por un fuerte vendaval, la gran serpiente desapareció. ¿Qué vio para asustarse tanto? Preguntó Conan, mirando a su compañero con desasosiego. Los seres con escamas ven cosas que escapan a los ojos de los mortales, respondió Pelías enigmáticamente. Tú ves mi disfraz carnal, pero ella vio mi alma desnuda. Un escalofrío recorrió la espalda de Conan y se preguntó si, después de todo, Pelías sería un hombre o simplemente otro demonio de los abismos con máscara humana. Se planteó la conveniencia de traspasar con la espada el cuerpo de su compañero sin mayor vacilación. Pero mientras lo pensaba, llegaron a la reja de hierro, que destacaba contra el resplandor de las antorchas que había al otro lado. El cuerpo de Shukeli permanecía todavía desplomado contra los barrotes y cubierto de sangre de color carmesí. Pelías río y Conan escuchó su risotada con desagrado. Por las caderas marcileñas de Ishtar. ¿Quién es nuestro portero? Ni más ni menos que el mismísimo Shukeli, el noble Shukeli, que colgó a mis hombres por los pies y les arrancó la piel a tiras mientras soltaba grandes carcajadas. ¿Estás dormido, Shukeli? ¿Por qué estás tan tieso? ¿Y por qué tu grasienta barriga está abierta en canal como la de un cerdo adobado? Está muerto, musitó Conan, inquieto al escuchar tan crueles palabras. Vivo o muerto, río Pelías, nos abrirá la puerta. Y dando una vigorosa palmada con las manos, gritó. Levantate, Shukeli. Sal del infierno y levántate del suelo sanguino lento. Abre la puerta a tus amos. Levantate, te digo. Un espantoso gemido resonó en los túneles. Conan sintió que el cuerpo se le cubría de frío sudor y los cabellos se le erizaban de pánico. El cuerpo de Shukeli comenzó a moverse lentamente, extendiendo sus gruesas manos en un gesto infantil. La despiadada risa de Pelías cortaba el aire como un hacha de sílex, mientras el cuerpo del eunuco trataba de enderezarse acerrándose a los barrotes de la reja. Conan observó cómo su sangre se volvía hielo, y la médula de sus huesos, agua. Los ojos desorbitados de Shukeli estaban vidriosos y vacíos, y del gran boquete de su panza las entrañas le colgaban fláxidas hasta el suelo. Los pies del eunuco se enredaban en sus propias tripas mientras hurgaba en el candado, moviéndose como un autómata. Cuando el cadáver comenzaba a moverse, Conan había pensado que, debido a algún azar imprevisto, el hombre estaba vivo. Pero no era así. Estaba muerto, y lo había estado durante muchas horas. Pelías atravesó tranquilamente la puerta abierta, y el cimerio se lanzó precipitadamente tras él, sudando a mares y huyendo de aquella horrible figura que se apoyaba tambaleante contra la verja que mantenía abierta. El brujo pasó sin volver la vista y Conan lo siguió, presa de horror y de náusea. No habría andado ni una docena de pasos cuando un golpe sordo lo hizo volverse en redondo. El cadáver de Shukeli yacía inmóvil a los pies de la reja. Ya ha cumplido su cometido y el infierno se lo lleva de nuevo señaló Pelías satisfecho, simulando no notar el estremecimiento que sacudía el poderoso cuerpo de Conan. Lo condujo escaleras arriba, a través de la puerta de bronce adornada con la calavera que coronaba la escalinata. Conan aferraba la espada, esperando la aparición de un tropel de esclavos, pero el silencio reinaba en la ciudadela. Atravesaron el negro corredor y llegaron a la galería que los incensarios perfumaban con su perene incienso. Seguían sin ver a nadie. Los esclavos y los soldados se alojan en la otra parte de la ciudadela, dijo Pelías. Esta noche, con su señora ausente, se habrán emborrachado con vino o con zumo de loto. Conan miró por una ventana en forma de arco y antepecho dorado que se abría sobre una enorme terraza, y gritó un juramento de sorpresa al ver el oscuro azul del cielo salpicado de estrellas. Acababa de salir el sol cuando fue arrojado a las entrañas de la tierra, y se encontraba en aquel momento con que había pasado la medianoche. No se había percatado del tiempo que había permanecido bajo tierra. De pronto, sintió sed y un hambre feroz. Pelías lo condujo a una habitación de cúpula dorada y suelo de plata, cuyas paredes de la pislazuli estaban llenas de puertas. Con un suspiro de satisfacción, el brujo se desplomó sobre un diván de seda. Seda se lloró de nuevo, dijo con un suspiro. Sota pretende estar más allá de los placeres de la carne, pero es medio diablo. Yo soy humano, a pesar de mis negras artes. Me gusta la comodidad y el buen vino, y de ello se valió Sota para atraparme. Me sorprendió indefenso a causa de la bebida. El vino es una maldición, por el pecho de marfil de Ishtar. Mientras yo hablo de él, resulta que el traidor está aquí. Amigo, sírveme un trago, espera. Olvidaba que eres un rey. Yo lo serviré. Al diablo. Gruñó Conan, llenando una copa de cristal y alargándosela a Pelías. Después, levantando la jarra en alto, se echó un buen trago a la boca, remedando el suspiro de satisfacción del otro. El perro sabe lo que es un buen vino, dijo Conan, limpiándose la boca con el reverso de la mano. Pero, por cron, Pelías. ¿Es que nos vamos a quedar aquí sentados hasta que los soldados despierten y nos corten el pescuezo? No temas, respondió Pelías. ¿Quieres saber qué ha sido de Strabonus? Un destello azul ardió en los ojos de Conan, y el cimerio apretó la empuñadura de su espada con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. ¡Qué ganas tengo de vérmelas con él! Musito. Sobre una mesa de ébano había un globo de cristal, grande y resplandeciente. Pelías lo cogió. El cristal de Tsota. Un juguete para niños, pero útil cuando no hay tiempo para paciencias mayores. Mira en él, majestad. Lo depositó sobre la mesa, ante los ojos de Conan. El rey vio abismos envueltos en nupes que se hacían cada vez más profundos y extensos. Lentamente, las nupes y la bruma se fueron disipando para dejar paso a un paisaje familiar. Se veían grandes llanuras que acababan en un río ancho y tortuoso, tras el cual el llano se transformaba en una cordillera de montañas de poca altura. En la orilla septentrional del río se alzaba una ciudad amurallada, protegida por un foso que desembocaba en ambos extremos del río. Por Cron. Exclamó el cimerio. Es chamar. Esos perros la han sitiado. Los invasores habían cruzado el río y su campamento se distinguía en la angosta llanura que separaba las montañas de la ciudad. Sus guerreros pululaban en torno a las murallas, y la luna arrancaba pálidos destellos a sus cotas de malla. De las torres llovían flechas y piedras. Los soldados retrocedían una y otra vez, y luego volvían a avanzar. Conan profirió un juramento, y en ese preciso instante la escena cambió. Entre la niebla aparecían los altos minaretes y las doradas cúpulas de la ciudad de Tarantía, donde reinaba la confusión. Vio a los caballeros de Poita y vestidos con armaduras, sus más leales partidarios, a quienes había dejado a cargo de la ciudad. Estaban atravesando la puerta en sus monturas, abucheados e insultados por la multitud que se agolpaba en las calles. Vio saqueos y peleas, hombres de armas con la insignia de Pellía en el escudo que dominaban las torres y se paseaban por los mercados. Y por encima de todo, como un cuadro fantasmagórico, contempló el rostro oscuro y triunfante del príncipe Arpello de Pellía. Luego las imágenes se desvanecieron. ¡Maldita sea! exclamó Conan. Mi pueblo se vuelve contra mí en cuanto me doy la vuelta. No exactamente, replicó Pelías. Han oído que has muerto. Creen que nadie los puede proteger de los enemigos de fuera ni de la guerra civil. Naturalmente, recurren al noble más poderoso para evitar los horrores de la anarquía. No se fían de los hombres de Poitain, pues se acuerdan de otras guerras. Y Arpello está a mano, además de ser el príncipe más poderoso del reino central. Cuando yo regrese a Aquilonia no será más que un cadáver decapitado, que se pudrirá en el campo del traidor, dijo Conan, haciendo rechinar los dientes. Pero antes de que logres llegar a la capital, recordó Pelías, tal vez lo haya hecho ya extra bonus. O al menos sus jinetes habrán devastado tu reino. Cierto. Conan recorría la estancia a grandes pasos, como un león enjaulado. Aun con el caballo más rápido, no podría llegar a chamar antes del mediodía. Y, una vez allí, no podría hacer más que morir junto a mi pueblo cuando la ciudad caiga, lo que ocurrirá en un par de días como mucho. De chamar a Tarantía hay cinco jornadas a caballo, aunque se mate a los córceles de agotamiento por el camino. Antes de que pudiera llegar a la capital y reunir un ejército, Strabonus estaría derribando sus puertas. Formar un ejército va a ser un auténtico infierno, al oír el rumor de mi muerte, mis malditos nobles se habrán ido a sus condenados feudos. Y puesto que la gente ha expulsado a Trocero de Poitain, no hay nadie que pueda contener las ansias de Arpello de apoderarse de la corona, y del tesoro de la corona. Dejará el reino en manos de Strabonus a cambio de un trono de títere, y en cuanto Strabonus se dé la vuelta, ramará una conspiración. Pero los nobles no lo apoyarán, y Strabonus tendrá una excusa para anexionarse el reino sin más explicaciones. Por Cron, y Miriset. Si tuviera alas para volar como un relámpago a Tarantía. Pelías, que permanecía sentado, tamborileando con los dedos, la mesa de Jade, se quedó de pronto en suspenso y se levantó como guiado por un propósito determinado, al tiempo que instaba a Conan a seguirlo. El rey obedeció, sumido en melancólicos pensamientos, y el brujo lo llevó fuera de la estancia por unas escaleras de mármol y oro que conducían al pináculo de la ciudadela, a su torre más elevada. Era de noche, y un fuerte viento soplaba por el cielo cubierto de estrellas, agitando los negros cabellos del cimerio. A lo lejos brillaban las luces de Corsemish, aparentemente más remotas que las mismas estrellas. Pelías se mostraba en sí mismado y reservado, en comunión con la grandeza fría e inhumana de los astros. Hay criaturas, dijo Pelías no sólo en la tierra y en los mares, sino también en el aire y en los confines de cielo, seres que habitan apartados de la tierra e ignorados por los hombres. Sin embargo, para aquel que se atiene a las palabras del Señor y a los signos y al conocimiento que subyacen en ellas, no son malignos ni inaccesibles. Observa y no temas. Alzó las manos hacia el cielo y profirió una larga y misteriosa llamada, que pareció reverberar inacabablemente en el espacio, y luego disminuyó de intensidad y se desvaneció, pero sin llegar a morir del todo, como si hubiera ido a alojarse cada vez más lejos en algún punto inimaginable del cosmos. En el silencio que siguió, Conan escuchó un repentino batir de alas sobre su cabeza, y retrocedió asustado cuando una criatura parecida a un murciélago se posó junto a él. Pudo ver cómo sus grandes y tranquilos ojos lo contemplaban a la luz de las estrellas. Las descomunales alas debían de medir unas diez yardas. Pero vio que no era un pájaro ni un murciélago. Monta, y parte, dijo Pelías. Al amanecer estarás en Tarantía. Por Cron. Exclamó Conan. ¿Será todo esto una pesadilla de la que despertaré en mi palacio de Tarantía? ¿Y qué será de ti? No puedo abandonarte a tu suerte entre tantos enemigos. No te preocupes por mí, respondió Pelías. Cuando llegue el alba, las gentes de Corsemish sabrán que tienen un nuevo señor. No vaciles en aprovechar lo que los dioses te han enviado. Volveremos a vernos en la llanura de Shamar. Lleno de dudas, Conan trepó al rugoso lomo del animal y se acerró a su arqueado cuello, todavía convencido de estar inmerso en una pesadilla fantástica. Con gran estrépito de sus titánicas alas, la criatura se elevó por los aires y el rey sintió vértigo al contemplar a sus pies las luces de la ciudad. Cuatro la misma espada que acaba con el rey corta las ataduras del imperio. Proverbio Aquilonio Las calles de Tarantía abullían con la muchedumbre que aullaba, y agitaba a irada los puños y las picas oxidadas. Faltaba poco para que amaneciera en el segundo día después de la batalla de Shamar, y los acontecimientos se habían producido con tanta precipitación que confundían el entendimiento. Por medios que sólo Tzotalanti conocía, la noticia de la muerte del rey había llegado a Tarantía seis horas después de la batalla. El resultado fue el caos. Los varones abandonaron la capital del reino a todo galope para reforzar la defensa de sus castillos contra los atacantes. El fuerte reino que había creado Conan parecía tambalearse al borde de la disolución, y los plebeyos y comerciantes temblaban ante la inminencia del regreso del régimen feudal. El pueblo pedía a gritos un rey que los protegiera tanto de su propia aristocracia como de los enemigos externos. El conde Trocero, a quien Conan había dejado al mando de la ciudad, trataba de infundirles confianza, pero su miedo irracional les hacía recordar las antiguas guerras civiles y cómo aquel mismo conde había sitiado Tarantía quince años antes. Por las calles se gritaba que Trocero había traicionado al rey y que planeaba saquear la ciudad. Los mercenarios comenzaron a despojar las viviendas, llevándose por delante a mercaderes gritones y mujeres aterradas. Trocero eliminó a los saqueadores, esparció sus cadáveres por las calles, los hizo regresar a su cuartel y arrestó a sus jefes. Aún así, la gente seguía juzgando con precipitación, y gritaba insensatamente que el conde había provocado los disturbios en beneficio propio. El príncipe Arpello compareció ante el confundido consejo y anunció que estaba dispuesto a hacerse cargo del gobierno de la ciudad hasta que se decidiera quién iba a ser el nuevo rey. Coman no tenía ningún hijo. Mientras debatían, sus agentes influyeron con sutileza en el pueblo, que se acerraba a cualquier girón de realeza. El consejo escuchó la tormenta que había fuera del palacio, donde la multitud rugía, aclamando a Arpello el Salvador. Y se rindió. Al principio Trocero se negó a acatar la orden de entregar el mando, pero el pueblo se le echó encima, silbando y aullando, y lanzando piedras e inmundicias a sus caballeros. Viendo la inutilidad de una batalla campal con los defensores de Arpello en aquellas condiciones, Trocero le arrojó el cetro a la cara a su rival, colgó a los jefes de los mercenarios en la plaza como último acto oficial y salió a caballo de la ciudad por la puerta sur, al frente de sus 1500 caballeros armados. Al cerrarse estrepitosamente las puertas a sus espaldas, la suave máscara de Arpello cayó, revelando el siniestro semblante de un lobo hambriento. Al estar los mercenarios descuartizados o escondidos en sus barracones, los suyos eran los únicos soldados de Tarantía. Montado sobre su caballo de batalla en medio de la gran plaza, Arpello se proclamó a sí mismo rey de Aquilonia entre el clamor de la engañada multitud. El canciller Publius, que se había opuesto al cambio, fue arrojado a la prisión. Los comerciantes, que habían saludado con alivio la proclamación de un rey, se quedaron consternados al ver que la primera acción del monarca era exigirles un tributo abusivo. Seis comerciantes, enviados en delegación de protesta, fueron apresados y decapitados sin ceremonias. A esta ejecución siguió un perplejo silencio. Los comerciantes, como suele ser su costumbre al enfrentarse a un poder al que no pueden controlar con dinero, cayeron postrados sobre sus gordas barrigas y le lamieron las botas al opresor. El pueblo ya no se desentendió del destino de los comerciantes, pero empezaron a murmurar cuando descubrieron que la soldadesca peliana, bajo la excusa de mantener el orden, era tan perversa como los bandidos turanios. Llovieron las quejas por extorsión, asesinato y pillaje sobre Arpello, que había instalado su residencia en el palacio de Publius, porque los desesperados consejeros, condenados por orden suya, defendían el palacio real contra los soldados. Había tomado posesión del palacio del placer, y las chicas de Conan fueron arrastradas hasta su morada. La gente murmuró al ver a las bellezas reales retorciéndose en las brutales manos de sus secuestradores con armaduras de hierro. Las damiselas de ojos oscuros de Poitain, las esbeltas muchachas de negros cabellos de Zamora, de Zingara y de Ircanía, las britunias de sus cabellos rubios, todas lloraban de espanto y de vergüenza, porque no estaban habituadas a la brutalidad. La noche cayó sobre la ciudad perpleja y turbulenta, y antes de que llegara la medianoche se extendió misteriosamente por las calles la noticia de que los cotios habían vencido y estaban golpeando los muros de Shamar. Alguien del misterioso servicio secreto de Xota se había ido de la lengua. El miedo sacudió a la gente como un terremoto, y ni siquiera se pararon a pensar en la brujería que había hecho posible que las noticias se hubieran transmitido tan velozmente. Se precipitaron ante las puertas de Arpello, exigiéndole que marchara hacia el sur e hiciera retroceder al enemigo hasta el otro lado del Tibor. Él podría haber señalado sutilmente que no tenía fuerzas suficientes, y que no podría formar un ejército hasta que los varones reconocieran como justa su coronación. Pero estaba ebrio de poder y se les rió a la cara. Un joven estudiante llamado Atemides se subió a un pedestal en la plaza, y acusó a Arpello de ser un instrumento de estrabondus, pintando un vivido retrato de cómo sería la vida bajo el mandato cotío con Arpello como satrapa. Antes de que concluyera, la muchedumbre aullaba ya de temor y gruñía de rabia. Arpello envió a sus soldados para que arrestaran al joven, pero la gente le avisó y huyeron con él, rechazando a sus perseguidores con piedras y con gatos muertos. Un aluvión de flechas acabó con el tumulto, y una carga de jinete sembró la plaza de cadáveres, pero Atemides salió suprepticiamente de la ciudad para rogar a Trocero que volviera a tomar tarantía y viniera en ayuda de Shamar. Atemides encontró a Trocero cuando oeste levantaba el campamento fuera de los muros de la ciudad, listo para marchar hacia Poitain, en el lejano extremo suroeste del reino. A los insistentes ruegos del joven respondió que no tenía la fuerza necesaria para tomar tarantía por asalto, ni siquiera contando con la ayuda de la muchedumbre que había en su interior, ni la suficiente para enfrentarse a estrabondus. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.